Así es chicos, hoy, hoy es día de Time to Twice, capítulo número 5 del Tudón High School, en efecto, este sí, vamos a ver el episodio número 5 de Time to Twice chicos, yo sé, voy a procurar de que ya no vuelva a pasar tan seguido esto de que lo esté posponiendo por mucho tiempo, pero ustedes saben que vengo de un momento hiatus de como de dos semanas y media, entonces ya venimos bien, solamente que, porque creo que por esta ocasión lo voy a subir el sábado, voy a tratar de que sea los viernes como usualmente lo hago, pero sí chicos, vamos a ver qué tal está el episodio, así que, de una, sin ponerle pausa, sin ponerle corte ni nada, ya, sí, los oídos. ¡A la madre! No recordaba qué tan fuerte estaba esto. Está bien fuerte. ¡Esperenme! ¿Están los subtítulos? No están los subtítulos. Uy, se me pasó. Feliz hora del almuerzo, más feliz porque están todas juntas. Es cierto. ¿Angosta? ¡No manches! Acaban de que, te dan un taco y, 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 bien servido esta. ¿Cómo saben que no he comido? ¿Por qué usualmente cuando no como, es cuando salen episodios de comida? Me pregunto ¿Por qué no voy a pasar, no voy a pasar? O sea, es que es un sueño, ¿verdad? Me pregunto Me pregunto Me pregunto Me pregunto ¡Masí, serán, maní! ¡Masí, serán, maní! ¡Masí, serán, maní! Por favor, ¿qué episodio no trata de comida todo el tiempo? Porque estoy muriendo de hambre ¿Serán, maní, serán, maní? ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo? ¡Oh, chico! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Galante la mano! ¡Hijo, chico, chico! ¡Hijo, chico! ¡Galante la mano 5! ¿Puedo? ¡Hijo, chico! ¡No, no es esto! Me parece muy bueno de comer. ¿Puedo? ¡Galante la mano! ¿Puedo verlo en la mano? Y, ya está. Desde la mañana, ya está al 5 de la noche. Sí. ¡Muy bien! Ay, tu meal muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me digas que todo el episodio va a hacer de comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La máquina está en el chico ¿Dónde estáis? Sí, ahí está No estoy en ese chico Te miras que estáis en la descripción No sé si estáis ¿Y qué es el clima tiene? O, es bueno Si es un marca ¿Qué es bueno? ¡Buenten días! ¡Buenten días! Yo creo que inaten esto ¿Qué sucedió? La que tiene menos. La que tiene menos. O si no en el jardín. Es un equipo de Toto. Loallevamos de gymnasio mecánico. ¿Cuál es el tiempo? ¡Díban! Pero mira... Me gustaría estar con otros amigos. Me gustaría estar contigo. Alejandro, ¿qué te pasa? Quiero aprender a usar música. ¿Vamos a aprender música? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién bastante? ¿LLD 2021? ¿XD? ¿Quién vazading está información? ¿Quién si muere en Turning? ¿Quién своей y tiers resulta más? ¡Chas choco! ¿Quién deseja de» videos? Uname padre ¡Hola! Bien. ¿Has aprendido a 1 o 2 o3? ¿Has aprendido a todo? Sí. Para mi profesor, ¿cómo pueden hacer ustedes? ¿Has aprendido a todos? ¡Has aprendido a todos! ¡Has aprendido a todo! ¿Qué hora de la semana? ¡Gracias! ¡Um, a música! ¡Gracias! 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 Hoy en la música, ¿Qué es lo que más importante tu canción de la escuela? ¿Qué es lo que haces? ¡Bel점, 벌점! ¡Feliz месте! ¿Qué es lo que tiene tu pants? ¡BlaG! ¡Mamá, mamá ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Te chamar hoy en el fondo? ¡Feliz su amor a la vecina! ¿La vecina? ¿La vecina de la vecina? ¿La vecina de la vecina? ¿Qué tal? ¿No? ¿Cómo puedo hacerse? Ahora, por lo tanto, me da mi pregunta a ti, ¿qué? ¿Cómo hacer? ¿Dejать que? ¡Han sido más que aprender. ¿Dejaste a ver las cosas? ¡Han sido más importante! ¡Han sido más bien! ¡Gracias! Creo que, un poco, la música y mi lengua, la música. ¡Gracias! ¡Cantios! ¡Con lo un poco! No, 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 no. 그 정의 재능이. 이제 우리가 곡을 만들어야 되는데 혹시 멜로디도 짤 생각이니? 네. 완전 천재. 그러면 너희들끼리 조금 자율적으로 한번 해볼까? 네. 진짜. 그래. 우리 약간 좀 약간 좀 추억을 옛날 추억을 되살리면서 약간 난 좀 나레이션 같은 게 들어갔으면 좋겠어. 아. 동현아 라시아? 선생님은 벌점을 많이 주셨어. 이런 거. 그럼 아이디어를 여기다 적을게. 네. 나레이션으로 시작하는 거죠. 그리고 저희는 다른 학교랑 좀 차별하게 랩도 이렇게 써요. 오케이. 애드립도요. 바이브레이션이 좀. 거울이요, 거울이요. 애드립. 간단한. 바이브레이션. 레이. 되게 바이브레이션 천재도 있거든요. 선생님이니까 안 하잖아. 바이브레이션. 선생님 피처링이 있어야지. 아니요. 선생님이 메인인데? 아니면은 약간 이렇게 처음이니까 우리가 곡 만드는 게 어려울 수 있어서 선생님이 하나 준비를 해왔어. 아 왜요? 기대되나? 있는 노래에 가사를 붙이는 거. 선생님이 준비해주신 거라면 뭐든. 라나나나나. 혹시 TWICE나? 라나나나나나. 아. 6. 3점. En mi canción, ¿estas nada más? En mi canción, ¿entiendes? En mi canción, ¿estas nada más? ¡Nas! ¡En mi canción! ¡Nas! ¡Nas! ¡No te cuesta québec! ¡Nosuka elión del Angelo! ¡Oh! Una vez que te vayas a ver! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No nos sentís? Pues antes de que nos sentís... ¡Ya es. ¡Déjá! ¡Has sabes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me da bien! ¡Esta canción es la canción que se puede escuchar! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Yo soy muy grande. A mi amigo, nos viajamos juntos. A mi amigo, te vayas aquí. ¡Bien! De manera que un programa de gestión. ¿Qué es el programa de gestión? ¡Bien! ¡Bien! ¿Una la solución? ¡Oh, esto está en la parte! ¡Apúntale! ¡Apúntale! ¿Qué es el disco? ¿Apúntale? Yo... ¡Pak Jinyoung! 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 ¡Pagi hija sigue vite! ¿1 por un What? ¡Paraingly, desde la frutaera! ¡Para la frutaera de «C Himuns» ¿Para la frutaera? ¡Para la frutaera! ¿Para la frutaera? ¡Para la frutaera de diversión! snack 有點 preparado por 하나�pi ¡Para la frutaerás!" ¡Para la frutaerás! ¿Cu��를 míguense? ¿Para? Entonces la luna de Suabillo Soy de Suabillo 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 ¿Qué es por su su abu? ¿El interés por la escuela? ¿lo de su abu? ¿Juetehará ¿Juetehará? ¿¿Juetehará? ¿Juetehará? ¿Juetehará? ¿Qué hay más toco? Fever ¿Fever se puede usar? Tuva Hacienda en la sala ¿Qué es lo que haré? ¿1 dedos de que hazlo? Hay que favorecer la mantra La melodía hay que trabaje a mi estilo ¿Quién? Hacienda en la sala de la sala ¿Quién tiene un software? ¿De una suba? ¿De una suba? 2. Yo me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. 2. ¿O 3. ¿2? Me gustaba. ¿3? Entonces ¿2,3 de Jusufo? ¿Tvue? ¿Tvuefue? ¿Tvuefue, OK? ¡Tvue! ¡Tvue! ¿Tvueue, Tvueue? ¡Tvueue, Tvueue! ¡Tvueue! ¿Es la última? ¿Es verdad? Va a estar bueno Va a estar bueno Digo Supongo entonces Que la última clase Va a ser esa de arte Digo de música Entonces Va a ser el siguiente capítulo Por lo que estoy viendo Entonces Va a estar bueno Va a estar bueno Va a estar bueno Vamos a ver qué pasa Porque No sé Está Me gustan mucho Estos Time to Twice La verdad Me han estado gustando muchísimo Pero Vamos a ver cómo van a ser Lo de la canción Quiero suponer Que Maybe lo siguiente Es que No sé cómo lo van a hacer Porque quiero suponer Que van a poner Como que un ganador Y luego también Alguien que pierde Este O sea La que tenga menos Madrecillas esas Entonces Vamos a ver qué pasa Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno No sé No sé No sé No sé Gracias.